Disculpa que te cité aquí para decirte que lo nuestro ha terminado. Te quise mucho, pero ya todo pasó. Sí, pero todo va a cambiar, no me buscas ni tomes las cosas a mal, simplemente ya no te quiero. Así que... Fueron lágrimas de navidad, que mis ojos se regalaron. Fueron lágrimas de navidad, que mis ojos se regalaron. Le dan los ojos, el que dentro fue el cielo, el que vive en su cuerpo. Fueron lágrimas de navidad, que mis ojos se regalaron. Fueron lágrimas de navidad, que mis ojos se regalaron. Fueron lágrimas de navidad, que mis ojos se regalaron. Amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti. Amaré, sufriré por ti, enamorada y herida, quedaré de ti.